Sigue el bloqueo sobre la carretera que conecta a Colima y Michoacán. Familiares de personas privadas de su libertad por grupos armados exigen su liberación. Fiscalía de Colima ya estableció comunicación con Reino Unido para repatriar el cuerpo del programador asesinado en hecho violento. Los detalles en el canal 151 y 1151 en HD de Megacable o a través de Facebook Live a las 8 de la noche. Gracias por ver el video.